Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso intermedio de Linux. En esta clase vamos a ver los comandos para el manejo de directorios. Si recordáis el anterior, vimos los comandos básicos del sistema y hoy nos toca precisamente eso, el manejo de directorios. Vamos a aprender a movernos desde la terminal por todas las carpetas de nuestro sistema. Bueno, siempre que tengamos permisos, pues recordad que los permisos de Linux son muy importantes. Vamos a empezar por el comando cd, que es el comando de change directory, es decir, cámbiame de directorio y es tan sencillo como poner cd y ahora el nombre del directorio. Ahora mismo estamos en el directorio principal o personal del usuario que se representa aquí, ¿no? Con la virguilla, creo que se llama este símbolo que es el del superior, el sombrerito de la ñ, ¿no? Como se suele decir. Vale, pues si yo estoy aquí y me quiero cambiar, por ejemplo, a la carpeta descargas que está dentro de mi carpeta personal, si le doy ahí cd, descargas, el nombre que sea, ¿no? Y ya me cambio directamente. Vale, otra forma que tenemos de movernos sería, bueno, como vimos en la primera clase de este curso de intermedio, es que tenemos las rutas relativas y las rutas absolutas. Vale, ¿cómo era eso? Vamos a repasarlo un poquito. Vale, si yo me quiero mover, por ejemplo, a la carpeta imágenes, ¿vale? Quiero poner la ruta completa, pues sería empezando por la raíz, ¿vale? Después es home, después sería mi usuario que es pdelgado, ¿vale? Y por último vamos a darle a imágenes, perfecto. Ahí estoy cambiado. Vale, y ahora, por ejemplo, me quiero cambiar a escritorio, a la carpeta escritorio. Vale, quiero usar la ruta relativa. Vale, pues si recordáis, teníamos dos caracteres especiales, o dos rutas, o dos carpetas especiales, que sería esta, que es en el directorio actual en el que estoy, o esta, que es para los directorios padre. Es decir, súbeme un nivel. Entonces, si yo estoy en imágenes y pongo dos puntos, automáticamente ya me voy a venir a pdelgado. Y ahora que estoy en pdelgado, pues, ay, perdón, perdón que me he cambiado sin querer. Vale, me he cambiado eso de cd-, que eso lo íbamos a ver ahora. Eso es para volver al último directorio en el que estábamos. Vale, entonces hemos dicho que yo me quiero cambiar a escritorio. Vale, pues pongo dos puntos y escritorio. Perfecto. Y ya estoy en escritorio. He utilizado las rutas relativas. Es decir, en las rutas relativas hay que tener en cuenta el directorio actual en el que estoy, que eran imágenes. Sin embargo, la ruta completa da igual, porque como la estás metiendo completa, da igual dónde estés ubicado, ¿no? Vale, vamos a limpiar un poco la pantalla y vamos a seguir un poquito con cd. Vale, lo que hemos visto, ¿no? Si yo hago cd-, lo que hace es cambiarme a la última carpeta que he estado antes de la actual, que eran imágenes. Si yo hago cd dos puntos, lo que hago es subir un nivel, que por eso estoy aquí. Si escribo cd, bueno, me voy a cambiar primero a cd-escritorio. Perfecto. Si yo hago cd y utilizo lo que hemos dicho, ¿no? El simbolito que está, si usamos el alt-gr, que es el que está a la derecha del espacio, y le damos al 4, nos pone el sombrerito de la ñ, eso nos lleva directamente a nuestra carpeta personal. Vale, y si ya, bueno, pues ya sería el nombre de carpeta, ¿no? Por ejemplo, si lo doy aquí, pues ya me lleva a la raíz directamente. Vale, pues vamos a volver a nuestro directorio personal. Vale, el siguiente comando, que va a ser cp, nos permite copiar un directorio de un lado a otro del sistema. Aunque el comando cp normalmente se suele usar para archivos, para directorio también nos vale, siempre y cuando le pongamos como parámetro por delante el guión a. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, la carpeta descargas a nuestro escritorio. Vale, pues sería, yo estoy en mi carpeta personal, bueno, pues yo quiero copiar descargas a... Desde donde estoy, ojo, que voy a poner un punto, que es una ruta relativa, y voy a poner esto, escritorio. Ahí está, ¿lo veis? Se acaba de crear descargas aquí. Perfecto, eso con el menos a. Vale, si la carpeta esta tuviese subcarpetas contenidas o tuviese ficheros en esas subcarpetas, tendríamos que usar el parámetro menos r, que es para que copie de manera recursiva. De manera recursiva es decir, todo lo que tengas, tanto las carpetas como lo que contengan por dentro, sea lo que sea. Vale, vamos a pasar al siguiente, el siguiente va a ser el comando ls. Vale, el comando ls lo que hace es listar los ficheros y subdirectorios del directorio actual, del directorio activo en el que estoy, siempre que no le especifique una carpeta, si no me mostrará de esa carpeta. Vale, entonces si yo hago un ls de mi carpeta personal, como veis me saca que tengo descargas, escritorio, imágenes, plantillas, vídeos, etc. De hecho, si yo pongo por ejemplo ls raíz, pues me va a hacer un listado de esa carpeta. Vale, los parámetros de ls, que es donde se hace fuerte. Si yo pongo ls menos a del directorio donde yo estoy, lo que me va a hacer es sacarme igual que antes, pero además los ficheros ocultos y carpetas ocultas. ¿Cómo se midan o cómo se establecen los ficheros y carpetas ocultas en Linux? Pues poniéndole un punto por delante. Todo lo que lleve un punto por delante, es decir, un punto como primer carácter en el nombre del fichero de la carpeta, directamente lo convierte en un fichero oculto. Así que con ls menos a podemos sacarlo. El siguiente parámetro que es muy útil es el ls menos l, que lo que hace es sacarnos el listado, pero además nos da una cierta información, nos dice la hora de creación, la hora de modificación, el usuario que la creó, el grupo que la creó y los permisos que tiene. Vale, otro que tenemos es el ls menos c, que ordena por día y hora de creación a la hora de mostrarlo. ¿Vale? Entonces con eso hacemos ese orden. Vale, si usáramos el menos t, lo que hace es mostrar y ordenar por día y hora de modificación al mostrarlo. Con el menos r, lo que hace es ordenar por orden inverso. Si recordáis antes, nos ha dicho descarga, documentos, etc. Y ahora empieza al revés, ¿no? Vídeos, público, plantillas, música, imágenes, etc. Vamos a limpiar la pantalla. Y si hacemos un ls menos r, nos saca también de forma recursiva lo que contiene. Por ejemplo, me está diciendo que la carpeta descargas, tiene aquí una carpeta que se llama prueba1, que la voy a borrar ahora mismo. Le voy a suprimir, fuera. Vale, de hecho, si ahora le hago un clear y le hago el mismo, ls menos r. Vale, porque lo estoy borrando de aquí, que no es un enlace simbólico, no es un enlace duro. Vale, perfecto. Entonces, si le hago aquí. Vale, perfecto. Y ahora le hago un clear. Ahí está. ¿Vale? Ya no me saca esa carpeta de prueba. Vale, vamos a seguir. Y el siguiente es el comando mkdir, que es para crear directorio. Viene de make directory. Vale, pues si yo hago mkdir y lo voy a crear. Esperad un momentito. Vamos a hacer una cosa. Para que lo veáis en vivo, nos cambiamos ahora al escritorio. ¿Vale? Vamos a decir mkdir. Vamos a crear la carpeta. Hola. Ahí la tenéis. Y vamos a crear la carpeta. ¿Qué tal? Aquí la tenéis. Hola. ¿Y qué tal? Perfecto. ¿Qué pasa si quiero crear, no sé, varias carpetas a la vez? ¿No? Imaginarse que yo quiero crear la carpeta. Vamos a hacerlo. mkdir. Y voy a crear la carpeta programación. Vale, pero es que ahora yo dentro de programación, la voy a abrir aquí. Yo quiero ahora crear tres carpetas directamente. No quiero ir una por una. Pues voy a crear, por ejemplo, Java. Voy a crear Python. Y voy a crear, voy a crear, voy a crear. C, por ejemplo. Ahí está. ¡Ay! No me he cambiado. Vale. Perdón, ha sido un fallo mío. Ha sido un fallo mío. Vale. Borramos, no pasa nada. Claro, porque no me he cambiado a programación. ¿Vale? Ahora sí. Si yo hago mkdir Java Python C, como veis, se han creado las tres a la vez dentro de la carpeta de programación. Vale. Lo siguiente, ¿qué sería? Vamos a suponer que yo quiero crear aquí en el escritorio una carpeta. Me voy a cambiar. Me voy a salir arriba. Eso es. Quiero crear una carpeta que se llame base de datos. Pero además dentro quiero crear otra serie de carpetas. Pero claro, yo la carpeta base de datos no la tengo creada. Vale. Pues podemos usar el parámetro menos p, que significa créame también el padre. Vale. Pues yo le voy a decir que me cree bd y le voy a decir que me cree oracle. Vale. Y quiero también que me cree bd. Vuelvo a especificársela de nuevo. Y quiero que me haga postgreSQL. Perfecto. Pues si yo ahora entro en bd, aquí está oracle y postgreSQL. Perfecto. ¿Qué más nos quedaría? Bueno, pues si queremos crear una carpeta que se llamase base de datos, porque aquí la he creado con las iniciales, que tenga espacios. Quiero que ponga bases de datos con espacios. Vale. Pues sería tan sencillo como hacer mkdir y escribir comillas dobles, bases de datos, comillas. Y como veis me crea la carpeta bases de datos con las comillas, o sea, perdón, con los espacios entre las palabras. Vale. El siguiente comando va a ser el comando mv de move, que permite renombrar directorios o moverlos. Ojo, no es como antes que era copiar. Move lo que hace es moverlo. Es decir, es cortar y pegar en otro lado. Vamos a, por ejemplo, primero vamos a renombrar la carpeta, ¿qué tal? ¿Vale? Vamos a, ¿qué tal? Vale, vamos a poner hola hola 2. Ahí está. ¿Vale? Me la ha renombrado. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es un move y vamos a mover, por ejemplo, la carpeta bd. Vamos a mover bd, pero le vamos a poner el parámetro menos v, que es de verbose. ¿Vale? De mostrar por pantalla que es lo que estás haciendo. Vale, pues me vas a mover la carpeta bd a la carpeta programación. Y ahí está. Me está diciendo que ha movido bd a programación. Esto es lo que hace esta línea, la pinta, este menos v. ¿Vale? Si yo la meto en programación, aquí está bd con todas sus carpetas interiores. Vale. El siguiente, que va a ser el comando pwd, es muy útil porque nos dice en qué carpeta estamos en el momento. Ese comando viene de la abreviatura de Power Directory. Es decir, el directorio actual de trabajo. ¿Vale? Así que me está diciendo que estábamos en HomePyDelgado, escritorio. Vale, perfecto. Estoy aquí en esta carpeta. Vale. El siguiente comando es para borrar, que es el comando rmedir. ¿Vale? Aunque normalmente en teoría se suele usar solamente para borrar si está el directorio vacío. Pero, según como lo de Linux en ese momento, podemos usar rmedir. Vamos a probarlo, ¿no? Estamos en escritorio. Vale. Pues me vas a borrar. Vale, porque no está. Vale. Está en programación. Vale. Me dice, falla el borrar. Programación del directorio no está vacío. ¿Vale? Rmedir solamente es para carpetas que estén vacías. ¿Vale? Porque bd, si recordamos, tiene sus carpetas. ¿Vale? Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es borrar, por ejemplo. A ver. Estamos aquí. Vamos a probar a hacer una cosa. Vamos a cambiarnos a programación. Eso es. Y vamos a hacer rmedir menos p. Esto significa bórrame también el padre y bórrame bd. Me dice lo mismo. Rmedir menos p, bd. El directorio no está vacío. No me deja. ¿Por qué? Porque en bd está Oracle y está PostgreSQL. ¿Vale? No está vacío. Es el problema que tiene rmedir. Sin embargo, si yo, por ejemplo, uso rmedir y le digo que me borre. Java, por ejemplo. Ahí está. Java ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque Java no tenía nada dentro. ¿Vale? El siguiente comando, que es una evolución de este rmedir, tenemos el comando rm, que ya este sigue, que es el tope del borrado, ¿no? Que es para borrar completamente del sistema. Es decir, yo puedo hacer rm, ¿vale? Y estamos en programación. Vale, pues me voy a salir. Ahí está. Y le voy a decir rm programación. Y me va a decir, no se puede borrar programación, es un directorio. ¿Vale? Pues yo voy a usar el parámetro menos f, es decir, de forzar. Vale, me dice que es un directorio. Oye, esta que no quiere trabajar el comando. Vale. Sería entonces, vale, de forma recursiva. Vale. Entonces sería rm menos r. Vale, perfecto. Programación. Ahora sí. Ahora sí. Vale, no era menos f, era menos r. Es decir, de forma recursiva. rm borra, pero claro, si estás borrando una carpeta padre, tienes que decirle que también recursivamente borre lo que está dentro. Ahora ya sí ha borrado programación completamente. ¿Vale? Y nos ha dejado solamente la carpeta bases de datos, que es la que creamos con los espacios y estas. Vale. Perfecto. Y el último comando que nos queda, que es el comando tree, es un comando que no viene por defecto instalado en el sistema, pero que a mí personalmente, a la hora de ver estructuras, me resulta muy cómodo. Así que vamos a hacer un sudo apt install tree. ¿Vale? Es un comando que ya digo, que a mí personalmente me parece muy cómodo de usar. No todo el mundo tiene por qué usarlo. Vale. ¿Qué hace tree? Pues esto. Me saca la estructura del directorio en el que estoy. Por ejemplo, si yo estoy en mi directorio padre, en el directorio personal y hago un tree, aquí está, ¿no? Tengo descarga, documentos, escritorio. Dentro del escritorio tengo base de datos, descargas, hola y hola, hola, hola 2. Y tengo todo esto. Es simplemente para la diferencia entre esto y esto. LS menos L saca así y tree saca así. A mí personalmente me gusta más así cuando tengo que mover o me tengo que trabajar con carpetas. Ojo, ya no los documentos. También los muestra, pero ya a lo mejor te puede quedar una estructura mucho más larga, A la hora de mostrarlo por pantalla. Así que, nada. Con esto hemos llegado al final de esta clase que hemos visto los comandos básicos, como siempre digo, para el manejo de directorios en nuestro sistema operativo Linux. En la siguiente clase vamos a ver cómo usar los comandos básicos para el manejo de ficheros. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.